Hola, yo soy Juli y hoy les traigo más tips para mascotas. El de hoy es muy importante, pongan atención. Para hacer este tip necesitamos toda la ayuda de nuestro veterinario, ya que en nuestra casa debemos tener un botiquín para nuestros perros. La idea es que nosotros vayamos construyendo este botiquín poco a poco. Mientras más conocemos a nuestro perro, más sabemos qué necesita. La idea no es automedicarlo, pero hay situaciones que se pueden volver recurrentes, entonces nosotros ya las podemos manejar en casa porque nuestro veterinario ya nos ha dicho qué hacer. Les voy a mostrar el botiquín que yo tengo para que ustedes se hagan una idea de lo que pueden tener. El producto más importante que yo tengo es este. Esto es carbón activado. El carbón activado para qué sirve. Esto sirve para cuando nuestro perro se envenena. Obviamente hay diferentes tipos de envenenamiento, pero es muy importante tenerlo porque nos va a salvar en muchas ocasiones. Lo siguiente que tengo es una jeringa. La jeringa nos va a servir para darle los remedios líquidos que nos manden para nuestro perro. Necesitamos también gasas estériles. Las gasas estériles nos van a servir para limpiar oídos, ojitos o si tiene alguna herida. Lo siguiente es este producto. Es muy bueno. Es un antiséptico. Acá se llamaba axidín, pero su veterinario les puede recomendar el que les sirva. Esto sirve para limpiar heridas, para limpiar rasguños. Si su peludo salió de un procedimiento quirúrgico, esto es lo primero que ustedes les van a mandar. También tengo el desparasitante. Recuerden que nosotros debemos desparasitar aproximadamente cada tres meses a nuestro perro. Tengo esencias florales para el estrés. Hay momentos difíciles para nuestro perro y este es mi mejor amigo. Yo ya conozco a mis perros y, por ejemplo, tienen muchas infecciones en la piel, tienen alergias, tienen dermatitis. Entonces, en este caso, yo tengo un champú especial para eso. Tengo este producto que sirve para las pulgas y las garrapatas. Normalmente se aplica en el lomo y esto le va a ayudar a que no tenga ninguna de ellas. Este sobrecito que ustedes ven acá es un polvo que lo podemos diluir en el agua y a qué me va a ayudar. A hidratar a mi peludo cuando estuvo enfermo. Todo esto lo tengo, como les digo, por recomendación de mi veterinario y poco a poco he ido armando este botiquín. Tengo pastillas para el vómito. Tengo pastillas homeopáticas para el dolor, ya que uno de mis perros sufre de las articulaciones. Entonces, yo ya sé que cuando lo veo mal le puedo dar su pastilla. Tengo también para la gastritis. Les estoy contando toda la vida de mis perros para que más o menos entiendan cómo armé este botiquín. Y tengo estas gotas que son especiales para los ojos, ya que uno de ellos tiene una condición especial. Entonces, no solo le sirve el suero fisiológico para limpiarlo, sino cuando está mal le pongo estas gotas. Recuerden que este botiquín les va a ayudar mucho. Como les dije al principio, no los mediquen ustedes solos, pero hay situaciones que con esto las van a manejar muy bien. Muchísimas gracias por verme. Recuerden tener su kit de emergencia y se van a dar cuenta que esto les va a ayudar muchísimo en cualquier situación. Un abrazo y nos vemos en otra cápsula.